Está hecha la advertencia de Mike Pompeo cuando el miércoles llamó a Danilo Medina y le expresó la importancia de que todos los actos políticos preserven las instituciones democráticas y se adhieran o todos los actores políticos preserven las instituciones democráticas y se adhieran al imperio de la ley de la constitución, particularmente como ir hasta las elecciones del 20. Ahí está hecha, pero nada, Danilo la coge si quiere, total, el pueblo cuántas veces le ha dicho que no lo quiere, Miguel está empeñado, porque yo te voy a decir una cosa, el 73% de la población dice que no quiere eso. Para mí es una falta de respeto y no decirle al pueblo si usted va o no va, porque estar escondiendo una posible relación que la constitución te lo prohíbe, pero tú estás luchando para que se reforme la constitución. Si es que usted no quiere como presidente, tenga el valor que tuvo el expresidente del partido revolucionario dominicano, ¿cómo era que se llamaba? Bellido Guzmán de acá de Santiago. Antonio Guzmán Fernández, el señor Antonio Guzmán Fernández, que no estaba de acuerdo con posiciones dentro de su partido, que es lo que se dice, me entiende, dice una gente que se mató, otro dice que fue que lo mataron, pero fue bajo un desacuerdo a lo interno de ellos mismos. O sea, si tú me dices a mí ahora mismo, ahora mismo, que usted no quiere ir como presidente, que usted no quiere reformar la constitución dominicana, que es el grupo que está al lado suyo, que quiere seguir pegado de la teta, ya, usted se gobierna, usted es una persona adulta. Hermano, es que el poder no se cede, ni se entrega, el poder se arrebata. David, pero ¿cómo que se arrebata? Son cuatro años y eso es todavía más violatorio que violar la constitución de la república, el querer arrebatar y hacer cosas por encima de las leyes. No te digo que en el caso de Danilo Medina, lo que está buscando, hermano, es una negociación y mientras más presión haya, más beneficiosa será la negociación para su grupo, porque lo que se está buscando es que cada grupo salga beneficiado. Que haga lo mismo que hizo Lionel, que es lo mismo que él hizo a Lionel. Sí, llega a un acuerdo y ahorita te va a agarrar Lionel y te va a sacar todos los empleados que te nombre al año y va a poner la gente en él como lo hiciste tú. Y nos vamos a pasar cuatro años más y tú me quitas y yo me pongo aquí. Explícame. Vamos a hacer la primera pausa, es viernes, por eso estamos. Le va a hacer Lionel lo mismo que le hizo a Danilo la otra vez y Danilo tratando de hacérselo a él otra vez. Eso es una guerrita entre Danilo y Lionel que no se va a acabar. Y el país en el medio ahí. No, los pendejos en vilo en el medio. Con ese estrés, esa incertidumbre. Y vaya a ver a Luis Sabinader allí cogiendo fuego. Hay que aplaudir a Luis y a ese grupo que está frente al palacio. Yo lo voy a aplaudir. Cuenta con mi apoyo, Luis. Míralo ahí congelado. Así es que nacen los líderes. Hoy congelaron los combustibles y Luis Sabinader no ha hablado de los combustibles en el Congreso. Tú estás ahí mismo. Pide que se reforme la ley de hidrocarburos, Luis Sabinader. Con ese mismo grupo que tú tienes ahí. Y que pida también que se prohíbe el matrimonio infantil. Que somos el país número 13 a nivel mundial donde todavía las niñas la obligan a casarse con personas mayores. Y este tipo metido en otra cosa. Vamos a la pausa. Regresamos ahora. Dale.